No sé cómo fue que tú llegaste a mí, el destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé, tal y como lo soné No estás aquí, jamás te dejaré partir La voz de mi amor ¡Oh, Dios mío! No, en la boca, en la boca, en la boca A ver, grabamos en 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué es el momento? ¿No? ¿Esto es una nueva, más de nada? Pero tiene que dar bien A ver, déjenme abrir, sacamiento súper padre Y tú ves la línea de circuito Más, tú eres toda libertad ¡Ya! ¿Puedes decir que el disco del perro? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto lo hago por otra vez! ¡Léamelo en otra vez! Con un beso que me lleve hasta el sol Pésame sin miedo ¡Hola, César! ¿Por qué no me cuerdas de esos tontos? O sea, tenía que haberte creado más tiempo Porque yo venía con el trato de verlos a los dedos Y estaba en los cuatro y aquí en el evento me dejan que fuera Pero bueno, el punto es que tenía que haberte creado Y yo hubo todo, yo creo que acababa de ir Y me dice, ya no puedo entrar y me puse muy 30 Bueno, de hecho no me importa, pero bueno ¿Qué forma tenés que estar? ¿Qué es eso? Solo un beso, por favor, desde tu interior Bésame sin miedo con el corazón En el beso que me lleve hasta el sol ¡Ya! ¡Dejen de hacer esto! Bésame sin miedo sin explicar ¡Ya! ¿Qué? ¡Bésame sin miedo! ¿Qué es eso? ¡Bésame sin miedo! ¡Bésame sin miedo! ¿Qué quieres? ¡Bésame sin miedo! ¡Nara jamás ya me deixé un solpazo! ¡Bésame sin miedo! Y el que a mí me hiciera El último Ya, corta 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 Ay, corta ¿Puedes parar así? No, 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 no Ay, corta Ya no, ya no No. Sí Sí Ya No No me importa lo que piensen los demás Tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí Yo te quiero hacer feliz Y hoy estás aquí Y jamás te dejaré partir Para poder vivir Y en quién Vézame sin miedo Con el corazón Con un beso que me lleve hasta el sol Vézame sin miedo Sé que es mi razón Con un beso que me lleve a tu amor Vézame sin miedo Como siempre hay por ti no Solo un beso, nada más Será la soledad Solo un beso, por favor Desde tu interior Vézame sin miedo Con el corazón Vézame sin miedo Que me lleve hasta el sol